Eres la más linda de mis fans. Eso le dices a todas, ¿no? No. Tú eres diferente. ¿Diferente a quién? No, pues a todas. Me encantas. ¿Qué dices? Que me encantas. Ah, eso le has de decir a todos. No, tú eres diferente. ¿Diferente a quién o...? A todos. Ay, qué mi güerita hermosa. ¡Espinoza! Sí. La prensa quiere hacerte unas preguntas. ¿Se puede? Ah, ok, voy, voy. Oye, hermosa, entonces te espero aquí y sale. No, no, estoy esperando a mi hermana. También quiere ir. ¿Cuál hermana? Pues mi hermana. Entonces si ella no viene, tú no vienes. Sí, hombre. Ahí nos vamos. Bueno, pero no andes con nadie, porfa. Tienes los ojitos de color. Es muy celosa y a la vez encantadora. Tiene grande, grande el corazón. Y no le puedo hablar muy fuerte, porque llora. Su cara y el loco me fascina. Es muy sensible como una gelatina. Es original y diferente, una combinación entre dulce y exigente. Me abraza y me pide que le entienda que es joven y tiene corta edad. Que con mi experiencia y con mis besos, la voy a ayudar a madurar. Me pide que le tenga paciencia, porque solo tiene dieciséis. Con su celular tomó una foto y la puso en maestres. Y la puso en maestres. Corazón y con sentimientos, pinosa. Y no se me agüiten mis alacanas musical. Y no se me agüiten mis alacanas musical. No, 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 no. No, no, no. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Hace conmigo lo que quiere, me grita y me pone en mi lugar. Cuando se arrepiente y se da vuelta, la tengo que perdonar. Me abraza y me pide que le entienda, que es joven y tiene corte edad. Que con mi experiencia y con mis besos, la voy a ayudar a madurar. Me pide que le tenga paciencia, porque solo tiene dieciséis. Con su celular tomó una foto y la puso en maestres. Corazón y con sentimientos, pinosa. Y no se me agüiten mis alacanas musical. Corazón y con sentimientos, pinosa. Hace conmigo lo que quiere, me grita y me pone en mi lugar. Cuando se arrepiente y se da vuelta, la tengo que perdonar. Me abraza y me pide que le entienda, que es joven y tiene corte edad. Que con mi experiencia y con mis besos, la voy a ayudar a madurar. Me pide que le tenga paciencia, porque solo tiene dieciséis. Con su celular tomó una foto y la puso en maestres.